Ahora vamos con nuestro espacio de solidaridad que realmente a mí es una de las acciones que lleva con nosotros mucho tiempo, pero que yo podría decir que más me gusta. Me gusta porque realmente tenemos que ser muy conscientes de muchas cosas. Hay algunas cosas de las que podemos vernos afectados, otras cosas de las que no, pero sobre todo que están aquí, que conviven con nosotros y que vamos, que podemos hacer vida totalmente normal, se los puedo garantizar. En este caso vamos a hablar de la diabetes y de cómo desde la Asociación de Diabetes en Tenerife vamos a conseguir muchas actividades también con nosotros. Tenemos a Jessy. Hola, Jessy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo encantada de recibirlas aquí, tanto a ti como a Elsa, que también está con nosotras. Hola, Elsa, ¿qué tal? Hola, Elsa. Ven, gracias. Elsa es además la psicóloga de la Asociación y Jessy es la trabajadora social, exactamente, ¿verdad? Bueno, vamos a situar un poco a la gente exactamente a qué se dedica la Asociación, bien, ¿qué es exactamente lo que hacen y cuáles son las actividades que vamos a referirnos dentro de un ratito? Bien, pues la actual Asociación lleva funcionando más de 15 años y surge sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes en toda la provincia de Tenerife, en Canarias también, y también para prevenir la diabetes tipo 2, una pandemia mundial. La verdad que es increíble, ¿no? Decimos los que ya están y también cómo se puede prevenir, porque realmente esa es la función de ustedes también un poco informar y que la gente sea más consciente, ¿no? Sí, es importantísimo sobre todo estar bien informados, actualizados, bien educados respecto a cómo manejar el tratamiento, porque así es la única forma de conseguir vivir con total normalidad, disfrutar de una vida plena y sin ningún tipo de complicación. Pero para eso hay que estar muy bien informados y también recibir el apoyo tanto de profesionales como de otras personas también que tienen diabetes, que tienen más experiencia, que lo llevan bien y que pueden ser unas figuras claves también para vivir con total normalidad. Por supuesto, porque además dentro de la Asociación hay personas que son niños, pero también hay personas adultas ahí de todas las edades y donde comparten, pues sobre todo las vivencias, ¿no? Y cómo un poco se gestionan, incluso como ella es parte de su vida, sin darle mayor importancia, ¿no? Claro, exacto. Desde la Asociación para la Diabetes atendemos tanto a las personas que tienen diabetes tipo 1, que pueden ser tanto niños como adultos, y a sus familias, que es también muy importante darle las herramientas a las familias para poder llevar esa diabetes con total normalidad e integrarla en el día a día, todo lo que son toda la educación diabetológica que deben recibir. Y luego también la diabetes tipo 2 y, por supuestísimo, sus familiares, pues también ayudarlos a esos consejos sobre temas de alimentación, sobre cómo llevar el tratamiento mejor, todo integrarlo adecuadamente. Y además todo eso lo combinan con un montón de actividades que yo creo que este fin de semana es cuando va a haber una que me parece divertidísima y me parece una iniciativa fantástica, ¿no? Sí, se llama Surfea tu diabetes y con ese título, pues ya puede imaginarse que nuestros niños van a disfrutar en la playa del Médano, en este caso, gracias a una escuela de surf que nos hace las clases de forma totalmente solidaria y a una empresa de transporte, Ultramar, que también nos cede las guaguas solidariamente, pues nuestros niños de 7 a 18 años, nuestros socios, que también es una forma de agradecerles a ellos, que colaboren con nosotros y que nos apoyen, pues esos niños van a disfrutar de una actividad de aprender a hacer deporte sin ningún problema, o sea, por tener diabetes no tienen que tener ningún tipo de limitación. ¿Cómo surge? ¿Cómo deciden hacerlo un poco con el surf, ir un poco de la mano de un deporte que yo creo que también es atractivo, porque hablamos de gente joven, ¿no? Hasta 18 años. Sí, 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 es muy atractivo, hemos tenido bastantes llamadas, la verdad, interesándose por acudir y surge pues en otra actividad que para nosotros también es muy importante, que es la colonia para niños con diabetes, niños y adolescentes con diabetes. Una de las personas que colaboran con nosotros, pues su pareja tiene esa escuela de surf y se animó y nos ofreció esta oportunidad y claro, quisimos aprovecharla y antes de que venga el mal tiempo, pues quisimos coger y venga, antes de que termine el verano, aprovechar y ofrecerla y la verdad es que sí, que he tenido bastante éxito, estamos muy contentos, todavía hay plazas, todavía quedan unas poquitas plazas. ¿Las personas que pueden acudir son personas solamente que tienen diabetes o pueden estar también acompañadas por personas que no sean diabéticos, sino personas, bueno, pues... Sí, en general nuestras actividades no las cerramos a personas con diabetes, pueden acudir personas del entorno cercano y es muy positivo, pero en este caso, dada la dificultad también, bueno, el surf, agua, niños de distintas edades, de 7 años, 18, pues entonces acotamos el número de personas, entonces damos prioridad para agradecer también a los socios que estemos aquí, pues damos prioridad a los niños con diabetes, socios, pero sí es verdad que si quedan plazas, pues vamos a dar la oportunidad de que vengan con hermanos, primos, personas que les puedan acompañar. Y la siguiente actividad que tienen creo que también ven va a ser totalmente la naturaleza y creo que es un senderismo por el tenis, me parece exactamente. Exactamente, todavía no está tan cerrada como esta actividad del sábado, pero tendrá lugar en octubre y quedan detallitos así pinceladas por terminar de fijar, pero bueno, que ya tendremos en breve a disposición de la gente interesada, pues, la información de la actividad. Y nosotros que se las llevaremos a ustedes a esta casa, o sea, ustedes por eso no se preocupen, que eso los garantizo. Y además ya en el mes de noviembre, alrededor del día 17 creo que es, el día 14 efectivamente, es el día de la diabetes y vendrán y hablamos un poquito más de la diabetes y ponemos un poquito más en conciencia a las personas que están en casa. Encantada. Elsa, muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, ya lo saben, una actividad fantástica en donde el surf es el protagonista y donde ustedes, bueno, las personas que tienen diabetes se pueden acercar, pueden participar, pueden, bueno, pues, acercarse y disfrutar de la actividad y las que no, pues, estén pendientes porque si quedan plazas también pueden ir, oye, que las cosas son así y también está para disfrutarlo. De todas maneras les digo también que la página es diabeterife.org para que ustedes puedan ver un poquito más acerca de la asociación.